Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer El maltrato no es solo físico. Existe la violencia psicológica, sexual, económica y patrimonial. Mujer, tú que eres madre, hija, hermana, tía, abuela, esposa o amiga, no permitas que nadie te lastime, te hiera o te maltrate. Nada justifica la violencia. Este fue el mensaje que la Administración Municipal envió a todas las mujeres de Andalucía. Por favor, cualquiera, si sean un vecino y todo eso, ayuden a denunciar esto, porque mientras que no denuncien, lógicamente no vamos a tener nosotros ese conocimiento. Pero si ustedes nos ayudan, pues miraremos en qué forma podemos castigar a estas personas que se sobrepasan contra ustedes. En muchos casos que hemos recibido en comisaría, se nota eso, se nota ese miedo de la mujer a denunciar. Entonces es una invitación a que las mujeres denuncien que la comisaría y la Administración Municipal tienen las puertas abiertas. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Por esto, la Alcaldía, en acto realizado en el Polideportivo del Centro, recordó que jamás debemos aceptar la violencia en contra de ninguna mujer en el mundo entero. Las quiero invitar, como líderes que son y empoderadas que estén, a que cada una de nosotros hagamos un compromiso en vincular y en empoderar siquiera dos mujeres por mes. Y estoy segura que en un tiempo provincial Andalucía va a tener a todas sus mujeres no dejándose maltratar, porque el lema que nomás no es nuestro, es un lema mundial, es que en Andalucía ni una menos. El acto estuvo lleno de color, con varias presentaciones artísticas, entre ellas una de la confluencia de mujeres que llamó poderosamente la atención de los asistentes. Con esa representación de los mitos es eso, precisamente aprovechando que vienen estos mitos de años y que son tradiciones, cómo mostrar que hoy las mujeres también sufren desde los mitos por toda la pérdida de sus hijos. Las lloronas de hoy somos mujeres que clamamos justicia por nuestras hijas e hijos desaparecidos en el conflicto armado, asesinados en falsos positivos o por prestar servicio militar obligatorio. Es importante recordar que esa conmemoración se realiza a nivel internacional por la lucha de la mujer, por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, y para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!